Esta es una partida decente, joder, cago en los 8 A la mañana hemos ganado uno nosotros Ayer ganamos una de grupo, pero... Si, nosotros también hay una en grupo Ya, tenemos bandanga ahora ahí Con un giri encima Te preguntaba a ver si tenías el salto en la palanca izquierda Tengo, si, la X en la palanca izquierda y el círculo en la de la izquierda Es que claro, para saltar y apuntar con la escopeta O tienes palanca o es una mierda, tío Ya Es que lo bueno de las palancas es que no... No sueltas el joystick de la cámara Claro, no sueltas el stick Entonces puedes apuntar todo el tiempo a donde quieres Porque soltar el dedo de la palanca Para saltar y volver otra vez a la palanca Te hace mover en el... No pillas bien la dirección Para construir también más rápido ¿Y cuánto le ha costado a tu hermano el mando? Ciento y pico pavos, ¿no? 130 130 ¿Qué ha comprado en internet? Sí, en... En... Ahora, luego te digo Yo voy a pillar uno, ¿eh? Borges pilló unos cascos Pero yo creo que merece más la pena gastarse en un mando, tío Yo también creo que sí El mando... Si al final le pillas a los pedales es mucho más fácil Sí, sí, lo todo el mundo dice, ¿eh? Que para apuntar todo el tiempo para no soltar el stick de apuntado Eso es, eso es Fundamental Mi hermano también me dijo Cómprate uno Y yo cállate, Ana Eso es deludado No, no, eso es verdad Va a jugar a estas mierdas y a shooters y así Y al Call of Duty, dice mi hermano, que es muy bueno Para entrar saltando en las esquinas y así, disparando Eso es Ha caído peña estar en la pantalla de cine, creo, ¿eh? Vale Me junto Y otros en la casa de donde está el camión y eso, ahí atrás Vale Voy, voy, voy hacia donde estoy Eh, te han disparado Igual subimos arriba al tejado Vale, vamos Mira que cagado he hecho ¿Eh? Me ha hecho un llorre Vale, ¿dónde están estos cabrones? Han pillado una piedra Por algún lado Ahí, mírales Yendo para la casa de 290 Pues ahí hay otro, tío, ¿eh? Había caído más peña No sé dónde están los otros Vea, ya soma el de la casa Así Está en el techo Y ya queda quieto le voy a dar un fracotazo Hay dos, se están dando ahí Se están dando dentro de la sala esa Vamos, el gorile Vamos Vamos Aún lo quedará Uno contra uno se está mandando, ¿eh? Ahí está el tío Fuera Táctica azul pa' ti Me lo has pillado tú, la has matado tú Yo le he dado un tiro eso No, no Sí, yo tengo la táctica ya Azul ¿Solo estaba ese? Sí Qué raro Ha explotado encima Ya ¿Balas de Franco? ¿Tienes alguna? Bala sí Yo creo que sí Te doy Sí, tengo 12 Toma, toma Vale Es que ricasio No vale Vamos a las cajas de aquí del lado del río Y luego entran por Acres O algo así Tope, sencilla, pa' ti Se me ha obligado Toma, toma Te doy la 25 Voy a la otra casa Si encuentras pequeñas, dime, que yo tengo dos gordas Ah, mira Se veía, pobre Ah, mira, ya está Listo O lo tomate A ver qué hay Mira, aquí hay de niñas O qué desilacres Dejo una gorda Como quieras, me da igual Vamos al puente Y mi Vale Decimos Vale Aquí hay pequeñas Querías más pequeñas, ¿eh? No Pero acumulo que tengo tres Espacio tenía yo Si quieres un pack ahí tienes Yo paso de eso No Es una mierda buena No vale ni para tomar No vale ni para tomar Tienes un franco ahí Morao abajo De mi Pero bueno Sí, eso sí ¿A dónde vamos? ¿A Acres o a...? ¡Acres! Venga, va Venga, pues a tres Habrá caído gente aquí Sí, seguramente Tú fíjate siempre Si las torres de metal están o no Si no están es que hay peña Hay un tío ¿Qué es eso? Ah, no Era un cofre Creía que era un tío agachado ¿Qué hace ahí? Pero sí Hay construcciones Y hay loot ¿Habrá gente? Igual sí Es el verdad, eh Aquí hay más loot ¿Qué vamos a...? Bueno, esperamos a que fiegue el círculo Motel Venga Hostia, mira No me había catado del círculo Si no ha pasado nadie Sería raro Antes en el meteorito Lander y ya hemos echado una Igual había cinco dúos En el puto meteorito En el puto meteorito Cinco dúos No había loot para nadie Aquí ha habido gente Sí, sí, sí Pero... No veo a nadie Creo que están en el motel todavía Está sin lootear bien, bien O sea O han llegado ahora mismo Ahí hay dos escopetas con balas Pues han marchado chandostia Sin lootear estos Igual han ido para el meteorito Ya les veo Están en dos treinta Arriba 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 La colina Dos treinta Han hecho Están haciendo una postulción En la torre Ah, mira Sí, es verdad Se han hecho una postulción Doble de arriba Es buen sitio Están sin lootear Voy a lanzar pesos Puta madre Este también está sin lootear Lanzagranadas Que no sé como le llamáis Sí El que tira bolas O el otro Sí, el que tira bolas Lanzagranadas Este está loco Valitas Están mirando Hacia Hacia Parque Placentero Los de arriba Que despiamos la espalda Hacemos algún ruseo loco Venga A ver cómo me funcionan Las construcciones Estas Los pedales Pero estos Las levas Que se le llaman No se han visto Sí Uno fuera Uno fuera 182 metros Eres un killer Hay que ir subiendo Sí Para que no Yo les meto un poco de presión Para que no le cure Dale, metele presión Que estoy yo cerquita ya Van a quedar mal Este fusil Me cago en Dios Ay, ay, ay Uno menos ¿Dónde está el otro? Aquí Me está disparando a mí Está arriba Ya está Vale, perfecto Me ha dejado Temblando el cabrón Estoy a dos de vida ¿Y de aquí ¿Quieres pillar estas famas? No He pillado una escar de oro No te vale Te doy balas ahora Que tengo la hostia balas Toma Toma la mitad Vale Potis pequeñas Potis pequeñas había ahí En el suelo Por ahí Tengo A mí también El hijo puta Me ha dejado a dos El de arriba Encima El otro me ha tocado Sí, sí El otro es el que le había reventado yo El conejo El conejo Sí Pues ese Ah, estamos fuera Hay que ir hacia el motel Para ver Vaya opción Que le has dado a uno Le has dado un buen cholazo Tú desde A tomar por culo Sí Así me has dicho gusto Voy a ver qué tal me funcionan estos mandos Bum Ya Igual nos quedamos en esta colina Puede ser aquí en la esquina Sí En la puntita Que quedan ya seis Quedan nada Ya Sí ¿Material quieres madera o qué tal vas de eso? Sí Tengo setecientos de madera Vale ¿Tú tienes? Mil Por eso te daba Si te hacía falta Ah, sí, sí Ya tengo Ya tengo Uy, Dios ¿Eh? En la entrada En la puerta Ah, vale Vale, están construyendo en 51 Al lado del motel ¿Eh? ¿De dónde, pollas? Me han mandado Vale, viene uno saltando por 73 Y otro por Si van dos A por el que ha construido la torre Sí, es verdad Se están dando ahí Ah, sí, tengo un automático, tío Es que ando recargando Es difícil darles ahora, eh Se están dando ahí Son los hijos de la bancada, chaval Son los hijos de la bancada, chaval Queda re con el que Los hijos de Odin somos nosotros No le damos ni al trueno Casi le doy en toda la cabeza, chaval Vale, cuatro Ahí hay dos Buah, tenemos que ir a tomar por el fray, tío ¿Vamos bajando ya o...? Sí, habrá que ir pillando, sí, tío El otro saltador, tío Bueno, vamos bajando Va a caer un globo aquí Igual lo peto Va a caer ya ¿Qué quieres? Francota Esto eres bueno tú Francota de oro Pía, pía Francota de oro de la horda encima Y saltador Es que estoy abajo ya Pía los ciudadanos No lo voy a dar a nadie Echar algo en eso Dale vista, hijo puto Ah Ah Mira donde se han hecho la torre Los hijos de puta Uff Buah, enfrente del vuestro Qué cabrones, tío Buah, qué cerdo Por qué ha puesto la pared Pues está en el mejor sitio Del mapa Ya Y se han hecho una torre doble Si subimos aquí Igual Sí Faltan esos dos Y entre los dos ¿Dónde están los otros dos, cabrones? Ya, los otros dos Me toco a los cojones No sabes dónde están Vale, ya les veo Están casi en acres Sí Sí Vale Vale No le he dado por canton duro Buf Y aquel no se puede Corre fuera Corre fuera Oh, buen Dios Voy para allá Es que hacen fatal La construcción Hacen fatal la construcción Uff Me han de mal ¿Por qué no le doy, tío? 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 Si vamos un poco más para adelante Estamos dentro Estamos dentro Epa No le doy, tío No le doy, no le doy, macho Me cago por dios No le doy, macho Tío No le doy, macho Tío 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 No le doy Tío No le doy No le doy No le doy No le doy Wow, chaval, yo estoy mandado, uff, hijoputas, me han reventado, chaval, no, hijoputa, no me remates. Me cago en dios, el hijoputa, el hijoputa delante, que cabrón, chaval, que viene el de la derecha, ya los veo, ya los veo, se están dando, dale, dale, ese, solo queda ese, chapito, no sé dónde está, tío, no sé dónde está, rompele, rompele, ahí, detrás suyo, construyendo, ahí, ahí para arriba, ahí está, arriba del todo, cuidado, ahí está, mírale, es bueno, construye bien, si, ahí, ahí te viene, mírale, muérete, ha caído, ha caído, ha caído, mira, está en el árbol, se ha caído el hijoputa, está en el árbol, creo, ¿no? ay, mi coño, ¿no? ¿dónde está? está subiendo, creo, ¿dónde cojones está? tienes la altura, eh, o sea, que tranquilo, sí, pero, ya, sí, 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 pero no me gusta cómo estoy, tío, echa granadazos para abajo, eh, lo tengo, lo tengo, tío, tengo cero, tienes muchas balas de fusil, no, no? sí, 85, meh, ahí está debajo tuyo, mírale, 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 mule, cabrón, ahí está para abajo, ahí está, ahí está, qué buena, qué buena, qué buena,